Bueno, el fin de garantizar los servicios que ofrece el Parque Nacional Barranca del Cupaticcio al turismo local, nacional y extranjero, Uruapan llevó una mesa de trabajo mediante la cual comenzaron los trabajos para establecer un proyecto sólido con certeza de esta área natural protegida. Con la reapertura del Parque Nacional, tras el compromiso domiciliario originario por la pandemia del COVID-19, una vez se estableció la necesidad de diseñar un plan de trabajo para mejorar y garantizar los servicios que ofrecen a los visitantes al interior de esta área natural. A través de este proyecto conjunto se pretende trazar una ruta para garantizar las actividades que ofrecen los prestadores de servicios turísticos al interior del parque y de esta manera generarles mejores oportunidades de desarrollo en corto, mediano y largo plazo.